La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, soy Ara y esto es Banquita de Metal. Tras imaginarse dándole una enorme mordida al bistec y tomándole a la caguama, cinco músicos de Chihuahua decidieron llamarse los vikingos del norte y tocar lo que ellos mismos denominan un mashup ranchero. Una vez escuchamos un comentario que decía en el norte termina la cultura y empieza la carne asada, somos muy fiesteros o tal vez no somos tan cultos como en el centro del país. Así lo expresaron en entrevista exclusiva luego de haberse presentado en la ciudad de Zacatecas hace unas semanas y por segunda ocasión minutos después de Salvaje, el proyecto solista del cual hablé hace 15 días en esta cápsula. Con vestimenta norteña, en parte, los vikingos del norte brindaron esa noche en Zacatecas y las piezas populares desde folk y norteño hasta rock, un ritmo pegajoso. El acordeón y la voz de Miguel Sosa, la tuba de Fernando Torres, la guitarra y voz de Julián Vega, la batería de Guillermo Galván y el bajo de Doc Rodríguez, vieron al público zacatecano el resultado de un experimento que inició en 2011 en una reunión de amigos en una casa de estudiantes donde se alojaba Julián, cuando todos sus integrantes cursaban música. La variedad de géneros que brindó esta banda en esta capital se convirtió al final de cuentas en un solo estilo de música. Se trató de covers, sí, pero con adaptaciones tan originales que pronto se ganaron los aplausos de los asistentes. En moción externada, más aún, mediante el coro Ole Ole Ole, vikingos. Y es que Gimme the Power y Rastamandita, de Molotov, y uno de los éxitos principales de Red Hot Chili Peppers, también formaron parte del menú musical de la noche. Piezas con la misma energía, pero con un estilo norteño y más variantes. Al respecto, comentaron que los covers de rock invierten hasta algunas semanas, dependiendo del proceso creativo. Otras composiciones que ofrecieron fueron corridos tradicionales de los Tigres del Norte. Piezas que, por ejemplo, más tarde adaptaría también a su estilo La Lupita. También Hey Baby, ¿Qué pasó? de Texas Tornados. Y las canciones Laurita Garza y Tragos de Amargo Licor. Esta última de Ramón Ayala, por si creían que todo era de rudeza y cotorreo. Y en cuanto a la selección de estos estilos, mencionaron que más que alusión a un grupo o a un artista en concreto, lo hacemos porque nos gusta la mexicanidad. Y obvio, ese tipo de corridos son parte de nuestra cultura. Los vikingos del norte nació porque alguien tenía el gusto culposo, como le llamaron estos músicos, por la música regional. Fue como comenzamos a tocar rock con orteño, para cotorrear hasta armar el proyecto en forma. Ellos eligen los covers de acuerdo a lo que está de moda y dijeron, tratamos de echarlo a perder. Buscamos algo que esté fresco, para molestar o picar donde sabemos que puede originar ruido. Todos los integrantes de vikingos del norte tocaban música clásica y sostienen que si alguien busca estudiar o aprender música, tiene que vivirla, sin la necesidad exclusiva de estudiarla en una escuela. No es algo que te tenga que explicar o aprendas en una escuela, sino que se vive como el amor. Incluso lo clasificaron como algo mejor que el amor, porque no se acaba, dijeron. Fue así como en su visita a Zacatecas se sintió una gran conexión entre estos músicos y el público. En sus palabras, realmente vibramos y nos emocionamos con la gente. Soy Ara y esto fue Banquito de Metal. La jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.